No son estrés, aquellas mujeres que perdí en el camino Tú y Al, déjame perderme en tu cuerpo mi Al Dime un abrazo que caliente este white Dime lo que siento y lo que sientes por dentro Dime lo que tengo que seguir, lo que siento y no te puedo olvidar Recuerdo los momentos que solía pasar Dime lo que siento y lo que sientes por dentro Dime lo que tengo que seguir, lo que siento Voy de regreso infeliz por haberte perdido La calle está muy dura y me sumergen en delitos Los días van pasando, querría hacerte ya sentí muy bien Tomarte de la mano, no quería que muchas veces acabaras con tu vida Aunque muchos me juzgaban, trataba de conquistarte Quería salir y perdernos por el mundo flotar Como si fuera por los ares, me alivia ver este paisaje Me siento muy bien, mejor de ellos, fuera de sus leyes Inconcentrado en el amor, todo lo malo que me está pasando Y es otro día que trato de olvidarte Es difícil borrar lo que siento por dentro Dime mujer, que difícil tener que olvidarte Me quedo en el ayer, dejé mi vida para poder conquistarte Y no te puedo olvidar, muchas sonrisas, muchas miradas tristes Acompañado de esta guitarra para borrar lo que siento por dentro Dime lo que por dentro yo sentí Y buscar mi vida, buscando donde pueda encontrarme Tendré que olvidarte, buscar otro camino, mirar la solución Para estas cosas que se están poniendo cada vez un poco duras Son mis sueños y mis metas que me tienen metido en esto Aunque muchas veces lo paguen sentimientos Mírame, lo siento, no quise lastimarte Allá afuera hace mucho frío Y necesito de tu abrigo Y necesito de tu abrigo Tú y al, déjame perderme en tu cuerpo, mi al Dime un abrazo que caliente este white Dime lo que siento y lo que sientes por dentro Dime lo que tengo que seguir, lo que siento y no te puedo olvidar Recuerdo los momentos que solía pasar Dime lo que siento y lo que sientes por dentro Dime lo que tengo que seguir, lo que siento